Cuando nos miramos, nos enamoramos Tú me declaraste amor y yo te di el sí Y desde este instante, tu alma y la mía Juraron amarse, lleno de alegría Almas inseparables, ahora somos tú y yo Almas de un ser unidos, por la luz del amor Almas inseparables, ahora somos tú y yo Almas de un ser unidos, por la luz del amor Tú naciste para mí, yo nacido para ti Si tú ríes río yo, si tú sufres yo también Tú me necesitas, yo te necesito Tú no vives sin mi amor, yo no vivo sin tu amor Almas inseparables, ahora somos tú y yo Almas de un ser unidos, por la luz del amor Almas inseparables, ahora somos tú y yo Almas de un ser unidos, por la luz del amor Almas de un ser unidos, por la luz del amor Almas inseparables, almas inseparables 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 Gracias por ver el video.